Eres más linda Son tus ojitos que parecen dos estrellas Y tu boquita es del color de la cereza Cuando te miro el corazón se me alborota Y siento cosas que nunca sentí por otra Y hasta dormido yo te miro y se me antoja Darte un besito en esa boca que provoca Tú eres la dueña de mi amor y yo seré tu adorador Y te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color, eres más bella que una flor Eres más linda que un clavel de primavera Eres bonita y por bonita yo te quiero Por tu cariño noche a noche me desvelo Solo mirando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Yo solo quiero nada más un lugarcito Allá en el fondo de tu fiel corazoncito Que me dejaras que te hicieron cariñito Y que me dieras de tu amor solo un poquito Tú eres la dueña de mi amor y yo seré tu adorador Y te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color, eres más bella que una flor Eres más linda que un clavel de primavera Ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar Con quien tú quieras Ya no quiero de tu amor ni me pueden engañar Tus caricias traicioneras Dos palomos al volar dejaron su paloma en el olvido Al fin de tanto volar no pudieron regresar Encontraron no el dormido Así pasa entre los dos Pues que te bendiga Dios Quien fue testigo Ese amor pasó veloz Ese amor pasó veloz Pero alguno de los dos Le vendrá el mayor castigo Dos palomos al volar dejaron su paloma en el olvido Al fin de tanto volar no pudieron regresar Encontraron no el dormido Me despido con dolor Llevo en mi alma aquel rencor De tu extravío Fue mentira nuestro amor Fue mentira nuestro amor si dejaste tú en mi ser Para siempre cruel lastío Dos palomos al volar dejaron su paloma en el olvido Al fin de tanto volar no pudieron regresar Encontraron nuevo nido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!